Cuali primera de Venezuela, al pueblo de El Salvador, un pueblo en lucha, una canción muy revolucionaria, muy cañera, muy de los pueblos. Y mucho gusto. Qué suerte que no la sabemos. Y además que es de nuestras preferidas. Se desafinó un poquito. El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero. El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero. Tan alta es su dignidad, venga la búsqueda del tiempo. Que florezca la tierra, los que han ido cayendo. Y que vuelva la alegría y a borrar el sufrimiento. Y que vuelva la alegría y a borrar el sufrimiento. Daré que la marcha es lenta, pero sigue siendo marcha. Daré que llegando al sol, se acerca la madrugada. Daré que tu lucha es pura y está pura como el alma. Aunque tú se entrega el amor, con la sanción libertad. Dale salvadores, que no hay pájaros pequeños, que después de asar su vuelo, se detenga en su volar. Dale salvadores, que no hay pájaros pequeños, que después de asar su vuelo, se detenga en su volar. Dale salvadores, que no hay pájaros pequeños, que después de asar su vuelo, se detenga en su volar. Dale salvadores, que no hay pájaros pequeños, que después de asar su vuelo, se detenga en su volar. Dale salvadores, que no hay pájaros pequeños, que después de asar su vuelo, se detenga en su volar. Dale salvadores, que no hay pájaros pequeños, que después de asar su vuelo, se detenga en su volar. Dale salvadores, que no hay pájaros pequeños, que después de asar su vuelo, se detenga en su volar. Dale salvadores, que dentro de las ventanas, que después de asar su vuelo, se detenga en su volar. Dale salvadores, que después de asar su vuelo, se detenga en su volar. Para caer con las ganas del amor que tienes tú Dale salvadoreña, dale, que no hay pájaro pequeño Que después de alzar su vuelo, se le deja en su volar Dale salvadoreña, dale, que no hay pájaro pequeño Dale salvadoreña, dale, que no hay pájaro pequeño Que después de alzar su vuelo, se le deja en su volar Dale salvadoreña, salvadoreña, salvadoreña Dale salvadoreña, que no hay pájaro pequeño Que después de alzar su vuelo, se le deja en su volar Salvadoreña, 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 salvadoreña ¡Bravo!